Dos oruguitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento Mientras se abraza con sentimiento Siguen creciendo No saben cuándo buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son Y el tiempo sigue cambiando Ay, oruguitas No se aguante más Hay que crecer Vienen milagros Vienen crisalidas Hay que partir y construir su propio futuro Ay, oruguitas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen crisalidas Hay que partir y construir su propio futuro Dos oruguitas Desorientadas Desorientadas En dos capullos Bien abrigadas Con sueños Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagros Nuestro milagros Nuestro milagros Nuestro milagros Nuestro milagros Hay mariposas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rumpiendo mis salidas Rumpiendo mis salidas Hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas Hay mariposas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rumpiendo mis salidas Hay que volar Hay que encontrar su propio futuro